Gracias. Vamos a constituir un grupo de trabajo donde estén representados todos los municipios de la provincia de Castellón porque cada municipio, en la zona norte o en la zona sur, tienen problemáticas diferentes y vamos a ser capaces de intentar coordinar y gestionar poniendo más dinero por parte de la Diputación cara al año que viene para ver qué tipo de sistema es el más adecuado para todos los municipios. Cuando hablamos de un tema de gestión directa estamos hablando siempre de coordinación con los ayuntamientos. Por supuesto que sí, que poniendo dinero por parte de la Diputación, pero también los ayuntamientos son conscientes de que tienen que ayudar en este tema.